En la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad se ha tomado el acuerdo de desaprobar la memoria de labores que ha presentado el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del periodo recién pasado. Y a diferencia de lo que vinieron a hacer acá los titulares de los diferentes ministerios que vinieron a dar discursos de plazas públicas y no una memoria de labores, es necesario aclararles ciertas circunstancias que están en la Constitución de la República y en el reglamento de esta Asamblea. En primer lugar, los requisitos de una memoria de labores están en el artículo 104 de nuestro reglamento. Cinco requisitos, de los cuales no fueron mencionados por el ministro el día que se presentó. ¿Y esto solamente está regulado en el reglamento? No. Esta es una potestad constitucional de esta Asamblea Legislativa que ahí en el artículo 131, ordinal 18º, está contenido. Que dice, recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros. Es una potestad constitucional. Acá, en este lugar, en ese podio que está ahí, vinieron a dar discursos de plaza pública. Y eso no es correcto. Tuvieron que explicar qué han hecho en sus respectivas ramas, cada uno, y no lo hicieron. ¿Cuáles son los elementos o requisitos que debe contener esa memoria de labores? Un resumen ejecutivo. La exposición de los objetivos, las metas y los resultados. Tres, el plan de trabajo del periodo. Cuatro, el detalle del presupuesto asignado y ejecutado. Y cinco, los logros obtenidos y el listado de los sectores favorecidos. Nuestra fracción analizó y revisó, leímos, todo el documento que presentaron como memoria de labores. Y no cumple requisitos que ahí están establecidos. El resumen ejecutivo, y veamos uno por uno. El resumen ejecutivo, en cierta medida, se cumple, porque solamente enunciamos qué contiene el informe de labores. El requisito número dos, que es con respecto a los objetivos, metas y resultados, la memoria de labores no contiene estos elementos. Esto quiere decir que existe una falta total de planificación de este gobierno. Y no hay que dejar de mencionar lo que acaba de ocurrir y que es titular de los periódicos de mayor circulación este día. Que si no están, los objetivos y metas de las instituciones pueden traer consecuencias. Ahí tenemos como ejemplo lo que ha sucedido con el mercado cucatlán. Tres millones de dólares en observaciones por parte de la Corte de Cuentas. Pero como así quieren, que por último, les digan y les corrijan, sigan así. Sí, tercer requisito, el plan de trabajo. En toda institución pública, cuando se llega, cuando hay cambio de gobierno, uno de los primeros factores que se realizan, uno de las primeras cosas que se hacen, es la planificación operativa, hombre. Llámese como quiera, plan operativo anual, plan operativo institucional. Los que hemos trabajado en las instituciones sabemos lo que significan esos procesos de planificación y las jornadas largas que se necesitan, pero ahí hay un objetivo. Y es que nuestra institución va caminando hacia un resultado. Pero en la memoria de labores, no hay un plan. Sea este el plan cucatlán en materia de seguridad o el plan control territorial, que no pasa más de un simple hashtag en las redes sociales. No hay un documento concreto que se haya presentado en esta Asamblea Legislativa, que se haya presentado en la comisión, y lo hemos solicitado infinidad de veces. No está el plan. Y es que no queremos saber las acciones secretas de la Policía Nacional Civil, o las medidas que toman, o los operativos que van a hacer. Lo que queremos es que presenten el plan de seguridad. Y lo que sucede ahí es que solo nos han presentado láminas de PowerPoint, unas paginitas. Eso no es un plan. Cuarto elemento, y aquí sí me voy a ampliar un poco más, por respecto a la situación presupuestaria. Los proyectos, programas que se hayan cumplido, que se estén ejecutando, y que falta ejecutar para el siguiente año. Basta y sobra con enunciarlos en la medida que están. Pero al parecer, no están. Yo acá quiero mencionar un tema en el cual se inició en materia de seguridad con esta noticia, un escándalo, por cierto, en el cual decían que la asociación conformada para administrar los fondos institucionales de las tiendas institucionales de centros penales a su cambio, había una gran defraudación. Había en esa institución la falta de recursos, no sé cuántos millones, etc., etc., acusando a los ex titulares, que inclusive iban a pertenecer a esa asociación después de salir de titulares. Falso, completamente falso. Ahí estaba regulado en los estatutos de esa asociación que no iban a pertenecer. Completamente falso. Yo aquí, en este tema, voy a hacer una valoración que quizás hasta voy a contradecir a uno de mis compañeros que ha mencionado eso, que dicen que lo que está en CIFCO es el hoyo de este gobierno. Ese no es el hoyo de este gobierno. El hoyo, el cráter de este gobierno está en las tiendas institucionales de centros penales. Ahí está. Ahí hay manejos oscuros de los fondos que están ejecutando. Desde que dijeron, desde que pusieron las demandas por azo cambio, no se ha sabido nada más de información. Nosotros pedimos información a través de la unidad de acceso a la información pública y no nos responden. No nos dan la información. Ahí hay un problema. Ahí está el verdadero hoyo de este gobierno en el manejo de los fondos institucionales. Y qué mencionar también de la producción penitenciaria. Cómo va, cómo está, cómo se recibió, cómo se está sacando adelante. Qué ha sucedido en la pandemia con la producción penitenciaria, con la industria penitenciaria. No tenemos información de eso. Y son de las cosas puntuales que debe depender una memoria de labores. La contribución especial. Miren, que decían que se utilizaban para otras cosas. Aquí esta contribución especial la utilizamos para fortalecer la Fiscalía General de la República, que es materia de seguridad pública. La utilizamos para materia de prevención, que era seguridad, un eje del Plan El Salvador Seguro. Falta, falta, falta mucha información para esta asamblea, para el pueblo salvadoreño que pueda verificar cómo se está ejecutando y cómo está pendiente o qué es lo que está pendiente para el próximo año y hacia dónde va el rumbo de la seguridad en este país. Yo puedo mencionar que lo que sucedió con ASO Cambio es una situación para establecer un modelo discrecional para disponer de los fondos al antojo de esta administración. Esa es la conclusión que se puede llegar. Lo repito, un modelo discrecional para disponer de los recursos a su antojo en este gobierno. Por eso, nosotros consideramos como grupo parlamentario que no están los requisitos de una memoria de labores cumplidos en el documento que se presentó, que por cierto ni se quería entregar. Así que vamos a votar por esta desaprobación, esperamos que corrijan la plana, la tarea, esperamos que presenten el plan, ya sea el de control territorial, el plan Cuscatlán, la modalidad de seguridad. Hombre, y si no tienen, pues ahí tienen el plan El Salvador Seguro. presentan, aunque sea cambiado, modulado, pero se necesita saber el rumbo de la seguridad pública en nuestro país. Se necesita saber a dónde vamos, cómo está la migración en nuestro país, el combate al narcotráfico. Cómo están los datos, cómo está la situación.